Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Con gusto yo se lo canto Dejo una humilde y sencillo, he encontrado el trabajador Sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor Tabul y pase su tierra, buscaba yo su pasión ¡Aquí Andrés Pazira, el poni de Ciudad Victoria de Los Olivos! ¡Agárrense un poquito! ¡Ahí está! ¡Y echen el aplauso a mi público! En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Lle entre espuelas y caballos! ¡Que se alisten los jinetes! ¡Que galope en esos cuacos! Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz ¡Y puro Capitanes DC! Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De Trine nunca se olvida, de su tierra Zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariños y cabagatas A todos y todos los paisanos en la Unión Americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra Mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas Al estado Potosino Transmitiendo su visita Se llama Romano, se llama Jesús Pesina Y entre escuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas Ya lo lleva, ya lo trae, ya lo trae, el suyo No le afloje, mijo chingao Ginete de la Cueva del Javaní Y échale el aplauso Qué bonito, qué bonito Cuidado, cuidado, cuidado Quínteselo para eso Quínteselo, quínteselo Rueda, rueda, rueda Rueda Ya se acabó Ya nos vamos Dios los bendiga mucho Y aquí estamos Desde la casa del señor Pancho Torres Dios me los bendiga mucho Ya revuelos alcanza